Varios equipos infantiles representantes de los distintos barrios de la ciudad de Tena participaron en el campeonato por Mi Derecho a Jugar, que organiza cada año la Municipalidad. Fundamentalmente saber que esta experiencia haya servido de motivación para unificar a nuestros niños, a los dirigentes de cada uno de los clubes, pero principalmente que haya servido de unidad a nuestra personalidad. Por ello, estamos contentos de que cerremos, cerremos con esta galería, con este júbilo y esta hermandad entre cada uno de los barrios y clubes, como así debe ser el referente de nuestra ciudad de Tena. ¡Felicidades a todos los participantes! Padres de familia motivaban a los pequeños en los encuentros deportivos. Ellos aseguraron que esta es una brillante iniciativa que genera espacios de recreación y buen uso del tiempo libre para los niños del cantón. A la vez que integra a todos los sectores de la ciudad. Venimos con miras de sacar provecho, que se vayan integrando prácticamente los niños, como el mismo torneo lo dice, por Mi Derecho a Jugar. Y eso es de que estamos participando ya desde el año anterior. Es muy bonito, es muy bonito donde los niños se recrean, gracias a los organizadores, en este caso del municipio, que están velando por el desarrollo del deporte en la niñez y adolescencia de nuestro cantón. Bien orgulloso de tener un equipo que hemos ganado el campeonato y luego hemos metido un gol, siquiera para ganar, porque nunca hemos ganado un partido y solo confiando en Dios podemos. Las autoridades incentivan la participación de los equipos. En el evento de clausura se entregó trofeos y un premio económico a los primeros lugares. Adicionalmente se reconoció goleadores y jugadores destacados. Esperan que cada año continúen inscribiéndose más equipos para hacer de esta actividad una oportunidad de llamar a través del deporte la unidad de los tenenses. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.